El actor Armando Hernández quien cobró fama a raíz de su excelente interpretación del boxeador Julio César Chávez, en la serie El César, tiene una agenda de trabajo completa. En su paso por la alfombra de la obra de teatro, Estelas del Narco, nos contó, ¿Qué estás haciendo actualmente? Regresé a la cuarta temporada de Mi Caigo de Risque. Ya está en Canal 5, de lunes a viernes, a las 8 y 30 de la mañana de la noche, y además estoy haciendo por primera vez conducción, del programa Ciel Latinos dijeron, es de concursos, cero, como el que hacía Marco Antonio Regil. Sí, pero ahora lo hago yo y se llama Ciel Latinos dijeron porque es para Estados Unidos para un canal de... Ah ya, ¿En qué canal? Para Los Ángeles, pero todavía no sé qué canal, los participantes son famosos o gente del público. Son gente del público, latinos, no son preguntas de conocimiento sino de la vida cotidiana, el chiste es que las... Familias se pasen un momento divertido y sobre todo que se lleven el premio que va desde los 5.000... Hasta los 25.000 de dólares, aproximadamente de 100.000 a 500.000 pesos, y no se requiere ser residente o... ¿Naturalizado estadounidense? Nada, de hecho, lo estamos haciendo en México, ¿Y qué tal te has sentido en la conducción? Increíble... Soy nuevo en esto, pero es un gran reto, ¿Y qué más estás haciendo? Terminé una película, un drama dirigido... Por Claudia Sente Luce, la directora que hizo Los Insólitos Peces Gato, ahora regresa con esta película que se llama El Camino... De Sol, donde estoy protagonizando, espero que el próximo año ya esté en pantallas con quien más vas, Ana José... Torroja y un servidor, nada más dos actores, y no va a ser aburrida, no, para nada, se los prometo... Cabe recordar, Armando viajó con el equipo de Televisa Deportes en el pasado Mundial de Fútbol Rusia 2018, donde creó... A el Kevin haciendo notas de color y del FanFest, con muy buena respuesta... ¡Suscríbete al canal!